No es no es, no es lo que te hará mi suerte Un marido de misión, que te hará la clase Que no tiene corazón, y no sabe lo que me hace ¡Abajo! Solo es mi pena Solo es mi cadena Solo es mi pena Solo es mi cadena Solo es mi cadena Solo es mi cadena Solo es mi cadena ¡Abajo!